La decisión del público es la siguiente. Quien debe abandonar la casa de gran hermano es... Tomasito. Chicos, los dejo. Es un momento donde es todo de ustedes. Luego nos vemos. Chau chau. No hagas mucho quilombo, no saquen mano, portate bien. Pará que les quiero decir algo. ¿Van haciendo? Es el pollo que... Es parte de gran hermano te va a sumar. ¿Recesible pasar? No, lo saqué porque... No. Suerte. Lo mejor. Lo más. Lo más. Lo más. Loco. Suerte, chau. Ahora mismo. Ronde. ¿Viste, boluda? Sí. Sí. Bueno, les digo yo algo. Bueno, las chicas... Fue un gusto, la verdad. Totalmente. Nos vemos afuera porque acá no existe nada. Afuera está la realidad. Y... Alex, afuera me voy a encargar de vos. Obviamente que la otra cara, la que la gente no ve. Y a vos Mario, no te gastes tanto tiempo en pensar en ganar un juego que ya tiene un ganador. Tu, te felicito. No. No, amigo, no. Esperá. Esperá, amigo. Chau, chicos. Estamos todos, amigos, tratando de lograr el objetivo. Atención, por favor, Tomás. Sí. Simplemente quería despedirme. Que tengas una muy buena vida. Bueno, gracias. Y me debes el baño de crema, eh. ¡Canten, loco! ¡Caño, Cachito! ¡Caño, Cachito! ¡Caño, Cachito! ¡Caño, Cachito! ¡Caño, Cachito! ¡Caño, Cachito! Tu, Q, te felicito. ¡Estas noches tarde al corazón tarde! ¡Vamos a pedirlo o tres! ¡Ay, los tres miembros de puertas! ¡Ya va a entrar! Que traiga mucho, por favor. No, por favor. ¡Eh! Ay, no, no, chécame. Yo me desmayo. No, no, no. Ay, no, boludo. ¿Qué pasa ahora? No, no puedo creer. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Tranquilízate. Y mejor que irte, ¿no? ¿Vos a Fernanda? Una cara nueva, así. No, por lo fin. No, paré que no puedo creer. ¿Por qué te chocas el álmodón? Porque sé que va a la gente, este famoso Nachi. A ver, porque lo sé, loco. Tirá uno a nosotros al álmodón, porque... Está bien, sí. Bueno. Acá disfrutaste. Mirá lo que trajo Santa.